¡Bienvenido a Sería Alegría! Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy bien, ¿y tú? Hoy estamos de mucha felicidad. Sí. Porque estamos grabando con luz de día. Es que siempre grabamos en la oscuridad. Como murciélagos. Exacto. Hoy nos sacaron a la luz. Sí, es que no, también, había estado nublado todo el tiempo. Güey, a mí sí me afecta en mi... Ah, claro, la vitamina D, güey. Sí, necesito solecito porque me aguito, güey. Alberto no me cree que en su depa, como no da el sol, güey, me aguito. Yo no podría vivir de que en Londres. Digo, tampoco puedo porque no tengo pasaporte. O sea, aunque quisiera, ¿verdad? Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre el fanatismo enfermo. Bueno, sano y no tan sano, ¿ok? Mi primera experiencia en la que yo fui consciente, porque estoy seguro que de morrito fui súper fan de mil cosas, sin estar consciente. O sea, de chiquito era fan como de Woody y yo quería ser vaquero a huevo. Todas mis fotos de la niñez tengo sombrerito, güey. Aunque... En tus fiestas los hacían juntos, ¿verdad? Sí. Eso se me hace muy triste, la negra. Nunca los dejaron disfrutar de una celebración individual. Pero bueno, ahora ya en la adultez, cada quien su fiesta. ¿Y también los vestían iguales? No, 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 no. Hubo un cumpleaños de Power Rangers y hubo un cumpleaños de Toy Story. ¿Y quién escogía la temática? El mayor, tú. Yo, yo, yo. Mi hermano no sabía lo que quería. Él no tenía ni voz ni botón en esa fiesta. No, no sabía lo que quería, güey. Ok. Pero mi primer fanatismo así cañón, yo creo que fue Jamie Cullum. Jamie Cullum es este artista. Tú ya sabes, tú ya sabes. Es este artista como... Pero lo hice como dos veces. O sea, realmente, si lo veo, no sé quién es. Ya, ya, ya. O sea, hubo como varios aspectos. Lo descubrí por una entrevista de los Rolling Stones. Y en la entrevista decía que estaba Chaparrito. Y yo, ¿cómo yo? Y luego en la entrevista decía que era Teo. Y yo, ¿cómo yo? Entonces era como, güey. Y luego empecé a escuchar su música. Y hablaba de temas muy diferentes. Y su estilo era de que jazz. Y gracias a él descubrí de que Nora Jones y mi guanjo. Eso fue como en el 2007, 2008. Que fue cuando yo te conocí a ti. No, eso fue 2005. Yo estaba en la prepa. Cuando yo te conocí, lo primero que me dijiste fue Jamie Cullum. Y siempre en tu MacBook grandota usabas. Ah, duró un chorro. O sea, eso duró un chorro. Y todavía, o sea, esta navegada... Porque ya pasó el tiempo, ha sacado diferentes discos. Pero estos años dijo, pues, yo toco jazz, güey. ¿Para qué me hago p***? Nunca voy a llenar. Así que un estadio, como Bad Bunny. Y sacó discos de Navidad. Y yo, güey, está perfecto. ¿De qué? On loop, en repeat. Haciéndole la competencia a Michael Bumble. A Mariah Carey, pero nadie puede ganarle. No, esa cosa la descongelan cada Navidad. Y lo más enfermo que hice, siendo fan. O sea, muy ridículo. Pero bueno, tenía 15 años. A la prepa me llevaba su disco. Y me iba vestido como él. Y yo de que, ojalá alguien encuentre... Por eso tenías el pelito así, ¿verdad? Sí, se sabe. Que vengan las fotos. No, solo unos momentos. Pero, güey. Y la chaquetita y todo. O sea, así, exacto. Y así de enfermo era de que, ojalá alguien esculque mi mochila, güey. Que vea que ando vestido como el disco que traigo. Tenías amigos en la prepa. Sí, sí tenía. Sí, tenías amigos. Y una amiga sí esculcó mi mochila, por suerte, ese día. Me lo llevé el disco como una semana entera. Y yo, de que este outfit ya está muy lejos. Pero tipo el disco y tenías donde ponerlo nada más el disco. Y el disco nada más. ¿Cómo? O sea, tú llevabas el disco y de que, no sé... Ay, no tenía donde ponerlo. Porque no te dejan llevarlo a la prepa, güey. O sea, solo llevabas a pasear. Era como, Jamie, ámonos. Exacto, güey. Ámonos a pasear. No tenía donde que una para poner el disco, güey. Literal, paseaba el pinche CD. Y una amiga, por suerte, lo encontró. Y me dijo, ay, ¿qué es eso? Y yo, de que, te puedo contar sobre mi religión. Y se lo llevó como una semana. Pero yo estaba feliz de estar compartiendo eso. Qué huevos de prestar. Porque está padre. Paréntesis, y eso es para otro capítulo. Digo, ya hemos dicho, famosamente, que no prestes dinero. No, no, no. Pero tampoco prestar libros. Ah, ah. Harry Potter se sabe de mi casa, nada sale. No, no, no. Ni Harry Potter, ni cosas de One Direction, ni cosas de nada, nada sale. Ahorita vamos a ir a eso. Ok, eso fue como lo que hice en prepa. Pero luego en la universidad, todavía era enfermamente fan de Jamie Colum. Me toque ir de intercambio. Y, güey, literal, yo ya estaba de que en España, apenas tenía de pa, todavía no metía ni mis materias. Ajá. Y antes de meter mis materias, vi dónde se iba a presentar Jamie Colum cerca de mí. ¿En Sevilla? En Valladolid. Ok. Entonces, ¿qué hice? Ni siquiera me había inscrito, güey. No había ido a la universidad todavía. Yo ya tenía como dos semanas habitando la ciudad. Y yo de que no, pues es que necesito ir a ver a Jamie Colum primero. Y me lancé. Antes de meter mis materias, yo ya sabía que iba a ver a Jamie Colum. Y es la única vez que lo he visto en vivo, güey. No, ma. Yo siempre, de verdad, toda la vida he pensado que lo has visto unas cinco o seis veces. No, al que he visto un chingo de veces y ese sí todavía soy enfermo. Sí, John Mayer sí soy enfermo. Bueno, pero John Mayer, un besito porque sí. O sea, Jamie Colum solamente es porque no lo conozco. La vez del depa en Yucatán, me lo presentaste literal porque fue como, ay, esa canción está padre. Y tú, güey, es Jamie Colum. Ajá. Y yo, ah, y como que ya capté qué hacía. Para mí, Jamie Colum se me hacía como un tipo de los de Arctic Monkeys. No sé por qué. Ya. Siempre, siempre me, siempre lo asumía como con Alex. ¿Cómo se llama el Arctic Monkeys? Alex. Alex Intec. No. Alex Turner, ¿no? Ajá. No sé por qué siempre lo pensé que hace ese tipo de música. Pues yo creo que es como la conexión de esa época en la que tenían como muchos Pero es porque es inglés. Como que todos tienen el mismo estilo y así. Güey, qué pedo los inglés. Otro paréntesis. Vamos a hablar muchísimo de gente inglesa, estoy seguro, en este capítulo. One Direction todavía no era tan épico, si mal no recuerdo. Pero, ¿te acuerdas de las Olimpiadas que fueron en Reino Unido? ¿Te acuerdas de las Spice Girls? Cuando salieron las Spice Girls. Güey, trepadas en un carro, cada una, arriba de un carro. En un Mini Cooper que venía con la bandera de Gran Bretaña. Siento que los países no despliegan. Bueno, es que Reino Unido es demasiado popular su... Bueno, pero se sabe que Reino Unido es simplemente popular. Primero, porque la corona y eso. Sí, sí, sí. Son dueños de... Eran dueños de todo. Ya terminé de contar mi parte de Jamie Colum. Estábamos en el paréntesis de las Olimpiadas. ¿Cómo Reino Unido fue de que miren todo lo que hemos creado, güey? Solo faltaron los Beatles. O seguro sí cantaron. Pero, güey, ¿qué pedo que metieron a Harry Potter? ¿Te acuerdas? ¡Ah, sí! Sí, Harry Potter y luego otra creación muy cabrona de Reino Unido es James Bond. Güey, ¿te acuerdas que hizo un sketch? ¡Con la reina Isabel! ¡Con la reina! Que la reina se tiró de paracaídas con él, güey. Que obviamente no se tiró el paracaídas, pero... El simple hecho de que los dejaban grabar adentro de Buckingham, que está como súper prohibido. Güey, yo la neta siento que en esas Olimpiadas Reino Unido era la mamabuchona y dijo, vean, vean lo que nunca van a tener. Exacto. Pero yo creo que otros... Digo, obviamente estábamos en pandemia, pero Japón... Tuvo esa oportunidad y siento que Japón... Ay, no, no vi esas Olimpiadas. Siento que Japón no... Yo tampoco. Güey, me iban a llevar y de repente fue que... Tú fuiste al mundial, ¿no? ¿Al de Rusia? Ah, al de Rusia. Sí, al de Rusia. Pero, güey, ahí no iba a saber nada. O sea, no conozco nada de la cultura rusa. Sé que no hay... Siempre... O sea, a menos que cantara Tatu hacia el inicio del pinche mundial, güey. Siempre he querido ir a un mundial y no tanto porque conozcan los equipos ni el fútbol, es por el desmadre que se arma. Sí, es como... O sea, siento que no importa que no conozcas a nadie, ahí terminas con hermanos del alma. Güey, yo no sé cómo terminé ahí. O sea, güey, ¿sabes que no consumo nada de fútbol? Y me llevaron... Pero qué padre, o sea... O sea, nunca me había emocionado tanto por un gol. Obviamente porque estás ahí y todos íbamos con la actitud de que... Qué padre México, pero sabemos que va a perder y México, no mames, la rompió. ¿Y cómo sabías a qué equipo irle cuando no era México? Ese es mi temor de ir a un mundial. ¿Te quieres que diga a mí? Esta es mi realidad, güey. Ah, no. Si me gusta la playera. Ah, no, ajá. O sea, por ejemplo, yo como que ando viendo a las hinchas, ¿no? Oh, sí he ido. De que si sé que me van a cuchillar saliendo, pues le voy mejor a ellos. O sea, yo... ¿Quiénes son las hinchas, güey? Las hinchas son las porras de los equipos. Ah. Y son las que se ponen violentas cuando no ganan los equipos. O sea, yo las pocas veces que he ido como al estadio... Yo en el perro Bermúdez, en conocedora de fútbol. Oiga, ¿por qué estábamos hablando de lo que menos somos fans? Cuando íbamos a hablar de lo que menos somos fans. Ok. Pero las pocas... Yo sí soy fan del camuflaje. O sea, si a mí... Yo soy tigre, me vale. Pero soy tigre. Y si me llevas al estadio de rayados, yo me voy a poner la de rayados. No creo que me... No creo que me golpeen, güey. ¿Sabes? Pero eso se llama... ¿Cómo se llama? Güey, eso se llama instinto de supervivencia. Exacto, o sea, siento que hay gente que prefiere sacrificar su vida. Pero que sepan que es del equipo contrario. Aunque esté rodeado de gente que lo va a odiar. Yo la neta soy la más hipócrita en eso. Yo no voy a sacrificar mi vida por los 11 pelados que están ganando millones. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Y siempre lo he dicho. Lo peor es que esos 11 pelados no te hacen en el mundo. Así como Harry Styles no me hacen en el mundo. Esos 11 pelados no te hacen. Porque estoy seguro que ese iba a ser el siguiente comentario que íbamos a ver. En los comentarios de que... Pues tampoco Harry Styles te pela. Pues sí, pero... ¿Sabes qué, FIFA? Me vale. No importa que no me pele. Pero no es como que vas a ver a Harry Styles y hay unos fans de The Wanted así de que nos vamos a ver. ¿Sabes? Hubo una pelea muy épica The Wanted vs. One Direction en el 2007-8. Sí, pero todo en el internet, güey. A mi mamá, en el 2010. O sea, no es como que las niñas salían a las calles y levantaban coches en llamas, ¿sabes? No, pero yo sí me enojé con una amiga que le iba a The Wanted. Y sí fue como, güey, quédate con tu pinche Tom, el pelón y el otro. No me acuerdo quién era que le sacaron ahí una enfermedad. Dije yo me quedo con los míos y se sabe quién triunfó. Claro, claro. Pero en los comentarios quiero que me digan si han perdido una amistad por fanatismos opuestos. Eso estaría interesante saberlo. Yo creo que en los hombres es común de que en los equipos, pero no tanto que te pelees. Pero es que es demasiado intenso, güey. Pero es que en los hombres la testosterona más el alcohol más la emoción siento que es como... O sea, si yo fuera hombre y tú le fueras arrayado, si yo a Tigres sí ando reventando la botella ya en la yugula. ¡Qué terror, güey! O sea, tú solo estás esperando... Yo siempre he dicho que yo sería un FIFA agresivo. Fácil, fácil. Solo estás esperando un Freaky Friday más para tus seres cercanos. El poser que va de que, no sé, lo llevan a un lugar de banda y se va así buchón de que su ropita es Hardy, su esa de... Con los que cazan venados y luego la gente... Camuflaje. Mi lugar seguro es Harry Styles. Déjame hablar de eso. No, mi lugar seguro. Recuerda que en el barco éramos pocos, ¿no? Y yo te ofrecí la soga para que pudieras subirte al barco. Ahora hablemos. La verdad es que sí. O sea, tú me acercaste mucho. Fuiste tú y otra persona que todavía es mi amigo, aunque casi no lo veo, pero Bully. Me acuerdo que Bully me dijo, güey, soy fan de estos vatos. Y yo de que, ¿qué es eso? Y yo de que, ¿cómo se saben los nombres de cinco pelados? Yo la neta al principio ni siquiera sabía que la abreviación de One Direction era Wandy. Es que aquí está la cosa y por eso quiero que me relates tu historia. A mí me sorprendía que llegaba a la universidad y cada semana tú y esa abuelita, que también llegaron a ser mis amigos, eran fans de una cosa nueva que ustedes ya no eran target, señora. O sea, ustedes ya estaban grandes y había por ahí fans de Justin Bieber. Andrea se nos está criticando. Se nos está criticando, Andrea, lo vamos a denunciar. Yo no quería decir nombres, pero... No, se sabe que Andrea fue la que me metió a todos los fanatismos que yo tengo, es por Andrea. Mis respetos. Mis respetos porque esa señora sabe cómo entrar en la vida de los famosos. Si hay alguien que pudiera ser una PR y manager exitosa en este mundo, sería mi otra mejor amiga, Andrea. Bueno, cuéntanos un poco sobre qué hace, qué hacía. El primer... Primero que nada, mi primer fanatismo real lo experimenté con Hillary Duff. Ok. O sea, real. Y digo un fanatismo real de mi primer concierto al que yo fui. ¿Fue tu primer concierto? Fue mi primer concierto a Hillary Duff. Cuando tenía 14. ¿Cuál estaba la de? Que vino a la Arena Monterrey. Sí, con el tour. Sí, con el tour de Fly. O sea, todavía tengo el gafet, no es broma. Todavía tengo el gafet que me compré por 20 pesos afuera porque no me alcanzaba los originales. ¿Lo puedes traer la próxima vez? Sí. Hay que mostrar nuestros tesoros. Tengo, de hecho, los dos. Los de los dos tours a los que he ido y tengo playeras y pósters y todo. Entonces, Hillary es algo que yo he venido arrastrando conmigo y hasta la fecha. Todavía. Y yo creo que... ¿Ya viste How I Met Your Father? Sí. ¿Y por qué tu cara desde que no te gustó? Es que yo amo mucho a Hillary. Ok. Y si Hillary alguna vez ve esto... ¿Quieres lo mejor para ella? Yo te amo mucho. ¿Quieres lo mejor para ella? Pero nunca se me ha hecho la actriz más brillante del universo. Pero ella canta muy bien. Pero creo que ese tipo de producto está muy bien para ella. O sea, es una comedia. Creo que está perfecto. O sea, está tan encasillada en lo mismo que como que ya no le veo. Hay muchos que dicen que es como la continuación de Lizzie McQuire que cancelaron. ¡Está bien! Y digo, a lo mejor yo no lo veo así porque yo nunca fui fan de How I Met Your Mother. Sí. Entonces, yo no entiendo la temática, nada de eso. Yo soy feliz solamente con ver a Hillary. Claro. Yo la vi en Younger, que era la serie pasada, y esa sí me gustaba. Pero todo es como Bubbly, Puppy, la madre. Pero a ver, yo quiero saber qué es lo más enfermo que has hecho. No, es que no es por ella. Yo sé que no. Se sabe que mi enfermedad empezó con Justin Bieber. Sí. Mi enfermedad empezó con Justin Bieber cuando este señor me conoció en la universidad. Es que yo no entendía porque Justin Bieber tenía como 14 años. No, yo creo que tenía 12. O sea, yo todavía ni cumplía los 13. Yo no entendía. Lo más enfermo que he hecho fue... Cuando salió la película 3D de Justin, empecé a llorar en la sala junto con mis amigas. Agarraditas de la mano. Fuimos a la arena. Fuimos de las originales que fuimos a la arena. No pasamos ni del puente para ir por los boletos. Ah, o sea, no alcanzaron boletos. No, de la primera vez que vino. Cuando se hizo viral. Cuando se hizo viral. Ajá. La niña de... Sí, la del 15 años. Ajá, no. Oye, pero lloraste por no alcanzar boletos. Sí, la verdad, sí. Pero luego mi amiga Andrea participó en un concurso de unas papitas dos días antes. O sea, no había boletos de reventa. No había nada. Y aparte éramos pobres. No, aparte qué terror. Me acuerdo que una vez fui a buscar boletos para One Direction en reventa en Ciudad de México. 35 mil pesos. ¿Cómo? Los de Justin eran de qué? 40, 50. Aparte, ¿cómo se los sueltas a un pelado ahí en la calle? No sabes si son de verdad o no, güey. Qué terror, no. Esa es otra cosa. Eso es lo que me molesta de los revendedores. Está bien que hagan su negocio, pero no lucren con dinero cuando no es real el boleto. Ahora sé que falsifican los boletos. Yo ni siquiera sabía que se podían falsificar los boletos. Entonces, bueno, Andrea me dijo, no, todavía tenemos esperanza, ¿no? Todavía como con la manita agarrada, participando en concursos de radio. O sea, cuando la radio todavía era como... No, la radio nunca era nada. Güey, ya cuando estábamos en la universidad la radio nunca fue nada, pero todo mundo quería lo que regalaba la radio. Ah, espérate, no sé por qué lo olvidé. El primer concierto de Hillary Duff no me lo pagaron mis papás, me lo gané en la radio. Me lo gané en la radio. ¿Qué tenías que hacer? En 103.7 que ya ni existe. ¿Qué tenías que hacer? Tenías que marcar al momento en que ponían la canción de Come Clean o algo así, pero en el momento que salía la... O sea, tú tenías que estar pegado a la radio, literal. Güey, imagínate cuántas personas nos estaban esperando. Es más, me acuerdo perfecto que se le acabó la batería al carro de mi mamá, porque yo estaba escuchando la radio en el carro de mi mamá. Me gané el boleto y ya. ¡Guau! ¿Y con quién fuiste? ¡Sola! ¡Sola la primera vez! ¿Solo te dieron un boleto? Sí, mi mamá se quedó afuera. Güey, qué... Porque ya no eras mayor de edad. No, no, no. Tenía ese 14. ¿Cómo regalan un boleto, güey? Y era la primera vez que iba a un concierto entre gente que no conocía y yo, pues si me voy a morir, me voy a morir por ver a Hillary. Vámonos. Bueno, regresando a Justin Bieber. Fast forward, llega el día del concierto. Yo no había pedido permiso. Yo me decía de que no, güey, no vamos a ir. Y Andrea me marca como a las... El concierto era como a las 7 y media, 8. Y Andrea, güey, nos ganamos los boletos. Estábamos la caca, las palomas y nosotros. Sí, ahí, ahí, ahí. O sea, pero estábamos en una línea donde había más gente que se había ganado boletos de esa misma marca y todas en hermandad. Si yo te enseño las fotos, el Justin se ve, mira, pixeleado y se ve cuadritos. ¿En la arena? En la arena. Güey, yo también vi allí a los Black Eyed Peas y yo nada más veía una cosa minúscula dando vueltas. ¿Tú no fuiste al estadio de Los Rayados cuando se presentaba? Creo que era el de Los Rayados. No, eso se vio épico. Sí, que... Porque era cuando tenían un show cañón. No, me tocó... Cuando todo estaba Fergie. Sí, pero me tocó uno antes de ese, cuando nadie lo sacaba. Ah, chale. Güey, me tocó ver a Kanye West cuando... Todavía no era de que Kanye West. Abrirle a unos cuando nadie sabía que era Lady Gaga. Ya. O sea, lo que daríamos porque... Güey, shout out a los Little Monsters que están cabrón. ¿Sí se llaman Little Monsters? Yo, déjame decirte que yo soy y sigo siendo súper fan de Lady Gaga. Nunca fui así como de hueso colorado, pero... O sea, sí, sí, sí. Sí, pero no nivel Justin. Sí, pero no nivel Justin. O sea, mi primer fanatismo fue Hillary y luego fue Justin. Y luego Justin cuando ya se empezó a volver en la época esa de Selena Gomez y todo eso. Como que... De que ya... Lo superaste. Ya estaba avanzando. Ok. Y yo ya estaba free. Solo éramos fan de todas las series que salían. Pero, por ejemplo, cuando fueron a ver a Justin Bieber, la gente que la rodeaba no eran considerablemente más pequeñas que ustedes. Es más, te puedo decir que la señora delante de nosotros de la fila de Justin Bieber era la mamá y una niña de como 10 años que hasta la fecha todavía tengo en Facebook. Y ya la niña, que ya no es niña, ya está de que comprometida y la madre... ¡Alberto! Entonces, sí. O sea, para que veas cómo hemos evolucionado. Wow. Y siempre he sacado amigos... Entonces, así era el fandom de Justin Bieber. O sea, ustedes ya llegaron tarde. Estoy acordándome, no sé por qué, que el primer fandom fue el de Rebelde en los foros de Univision. ¿Alguna vez han sabido lo que son los foros de Univision? ¿Qué es eso, güey? ¿Es este mundo alterno? Era. ¿O todavía existe? No tengo la menor idea, ahí fue donde conocí las famosas fanfics. ¿Había fanfics de Rebelde? Había fanfics de Rebelde y yo escribí cuatro hojas de una fanfic que no sé dónde quedaron, pero Andrea puede constatar porque la leyó y se quedó picada. ¿De qué se trataba, güey? Eh... ¡Güey, qué oso! Pues nada, las hacías así como, ¿sabes? De que Mía, Miguel, los problemas cotidianos del Elite Way School y así, güey. Bestia. Porque yo, hablando de fanfics, tengo que comentar este momento de nuestra amistad en el que estabas en la oscuridad. Yo te fui a visitar cuando tú estabas de intercambio. Me quedé dormido por jet lag, etc. Estaba en la sala, ¿no? Sí. Me despierto, salgo de tu cuarto y entro a la sala. Pero la sala estaba oscura. Ya era de noche y solo veo la sombra de Claudia que... Como así, moviéndose, dándome la espalda. Y yo, ¿qué estás haciendo? Y luego me acerco de que, Claudia, ¿estás viendo qué? ¡Uy, sí! Güey, estaba llorando. Y yo de que, güey, ¿qué pasó? Y tú, ¿qué? Es que estoy leyendo un fanfic de One Direction. Y yo, güey, ya estamos grandes. ¿Cómo te ves afectada a este nivel? ¿Te acuerdas qué estaba pasando en el fanfic en ese momento? Güey, yo me... Deja tú. Era una fanfic gay. Porque era Harry. O sea, yo soy muy fan de Harry. Se sabe de Harry y Louis, ¿no? Ajá. O sea, yo, güey, hueso colorado y hasta la tumba me voy a ir. Era una fanfic de ellos. Pero, ¿qué estaban haciendo? O sea, en ese momento, Harry y Louis cortaron o empezaron a andar. No, creo que... ¿Qué fue el trigger que te hizo llorar? O sea, no me acuerdo si alguien le había puesto el cuerno al otro. Y como que ya se separaron for real. Y yo, no. Ay, no. O sea, ¿sabes de qué? Se me hacía imposible como que tú conectaras... Yo de 21 años. O sea, yo de 21 años. O sea, ¿cómo conectabas esta historia que escribió otra morra como de 14? Y siempre eran más chiquitas las que la escribían. Ajá. ¿Y tú de qué? ¿Cómo te movía los sentimientos algo que escribió una niña sobre unos vatos que nada que ver con la historia? O sea, se me hace tan fuerte. Déjame te digo y yo creo que sabes... ¿Cuándo fue la última vez que le diste fanfics? Hace como cinco años, seis. Ah, no manches, ya es un chorro. Sí, de hecho hasta las tenía en favorites en mi celular y todas las noches me las echaba. Era mi... Porque se sabe que las fanfics eran muy explícitas. Sí. Esas niñas de 14 yo no sé qué comían. Sí, sí, sí. Yo no sé si sus papás supervisaban, pero... Una vez grabé un podcast como... Quejas peladas. Un podcast que nunca salió. Ok. Porque estaba grabando como con fans y tuve de invitada a una fan de los Jonas Brothers y me contaba cosas que... No, 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 no. No, no, no. O sea, Diosito llora cuando entra Wattpad. Sí se llama Wattpad, ¿no? No sé si todavía exista, pero sí. Y se sabe que muchas historias famosas salieron de ahí. Ah, para hacer películas, ¿no? Ajá. O sea, bueno, no se sepan, pero todo el mundo sabe que Fifty Shades... Salió de Twilight. Ajá. O sea, era una fanfic de Twilight. Aquí entramos a otro territorio que... Vamos a tocar... Híjano, es que yo... Creo que hay que hacer dos partes de esto, ¿no? Sí, porque yo pertenecía a muchos fandoms. Yo tenía credencial de todo. Tú también eras... No, solo que te hacías el importante. Era como... No, I'm too cool for that. ¿De quién? O sea, también te gustaba Glee. También te gustaba Glee. Güey, nunca vi Glee. Escuchaba la música todo el tiempo, pero nunca vi Glee, güey. Te lo juro. Yo era fan de todo lo que produciera... CW se llamaba, que ya no existe. Gossip Girl, Glee. Y yo me aventaba toda la programación. ¿Te acuerdas cuando existía Megavideo? Que era una plataforma... No, no, no. Era una plataforma gratis o no sé. Gratis pirata, amiga. Ah, bueno, pirata. Literalmente a los 70 minutos te cortaba literal el video, lo que estuvieras viendo. Y te tenías que esperar de que como una hora, dos horas. Es que yo así... O sea, voy a ser muy... Voy a ser la persona... Me voy a arriesgar y voy a hacer algo muy valiente en este momento. Por eso voy a decir que era muy básico. Lo que era muy fan era Friends. O sea... Ay, vaya. Ya sé, es lo más básico del mundo. No, pero porque tú eres así como muy de que... Ah, yo soy muy cool. Ah, yo no. Yo le iba todo. ¿Por qué cool? Friends no es cool, es básico. Lo estoy diciendo. A mí no me gusta, por ejemplo. Nunca la he visto y no se me hace chistosa y es como... No, pero en ese momento a mí sí se me hacía... Ya sé. Pero así de enfermo. En mi edad adulta, John Mayer. O sea, literal, he planeado vacaciones. O sea, ustedes me ven en los videos de viajes, pero todo eso estaba planeado por el tour de John Mayer. O sea, literal... El de Japón. Ajá. Lo fui a perseguir a Japón. Lo fui a perseguir a Noruega y... Qué random, ¿no? Decir de que, güey, nunca he visto a John Mayer en mi país, pero lo he visto del otro lado del mundo. Pues es que no viene. No es por nada, pero... Que, por cierto, lo voy a ver como en tres semanas. ¡Ay! El de Japón creo que son de mis stories favoritos que has grabado porque se escuchaba todo en silencio. Güey, es que... Y se escuchaba su voz así de que la... Así, parecía que te estabas usurrando. Es que es una experiencia totalmente diferente porque allá también... O sea, allá iba con mi hermano y nos tocó súper lejos, pero la cultura japonesa para escuchar conciertos... Güey, yo me quería parar a bailar. Que John Mayer tiene dos canciones que se pueden bailar, ¿no? New Light ya estaba, obviamente. Yo, aparte, íbamos pedísimos. O sea, yo iba súper pedo. La gente lleva pancartas y cosas así. ¡Nada! No, literal. Empieza el concierto justo a la hora, no como en Estados Unidos, México, Europa, donde sea. No como J Balvin en la arena Monterrey cinco horas después. En todas partes se empieza retrasado. Literal, o sea, he tenido la oportunidad de ver como la experiencia de un concierto. Y Japón fue que silencio total, nadie canta, nadie se para, nadie baila. Pero eso, la verdad, está padre. No, pues yo me sentí... Sí está padre, pero... O sea, está padre porque se escucha, pero no te sientes como reprimido. Supongo que está padre si estás hasta adelante. Porque cuando me tocó verlo en Estocolmo, la gente sí celebraba un poquito más. Y, famosamente, es como, había gente, es gente, una cultura más fría que la nuestra. Porque aquí estás gritando, llorando, y si te toca atrás de alguien muy fan, sabes que no vas a escuchar el concierto. Si no conozca mucho a quién va a tocar, si me gustan tres canciones... Yo también. Y tengo dos semanas para aprenderme las otras, me las aprendo. Porque, neta, es una gran, gran, gran experiencia. Y aparte, como ya aprendimos por las malas, que esto no siempre va a suceder porque hay que... Oye, ¿quién sabe mañana amaneces un muerto? Al concierto que me invites, yo jalo. ¿Sabes de quién me encantó? Y sí me sabía todas. Hubo un cumpleaños que me tocó en Ciudad de México. Y estaba de qué, mega oferta, Juan Pablo Vega. Y compré así de qué. Te lo voy a mostrar, está bien chido. Compré boletos así como para diez amigos. Y yo de qué, esta es mi piñata, jálense. Güey, estuvo bien. A mí nunca me has invitado a una piñata de esas. Te voy a invitar. Con C. Tangana, invítame con C. Tangana. Güey, yo fui a ver a C. Tangana. A ver, tengo que defender esto. Yo fui fan de C. Tangana antes que nadie, güey. Yo fui a verlo al Café Iguanas. Cuando C. Tangana no tenía músicos. Cuando C. Tangana no tenía ni sus propias pistas sin su voz. Literal, le daban play a sus canciones de Spotify. Y el vato gritaba sobre su propia voz que estaba en la pista. Y, güey, habíamos 40 personas ahí. El Café Iguana, para los que no conozcan, es un lugar que yo creo que tiene capacidad de 500 personas. No sé. Máximo. A lo mejor mil. Pero es un lugar chiquito así. Sí, mini, 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 mini. Es como un café. De hecho, se llama Café Iguana y está así súper mini. Y venden pizza, creo. Y ahorita C. Tangana llenando estados. Y ahora ya no cabemos. Ya le dije a Alberto que se ponga las pilas porque yo necesito ir a verlo. Yo no me voy a morir sin ver a C. Tangana. O sea, famosamente en el 2019 fue mi artista más escuchado. Yo también. Hasta la fecha. Llevan dos años que es mi artista más. Cuando sacó su disco, el madrileño fue así como... Pero ahí fue cuando ya todo el mundo sabe. Sí, es lo malo. Pero a C. Tangana sí lo he perseguido unas tres, cuatro veces. O sea, cuando fui al Flowfest fue para verlo a él. Claro que nos bendecido estuve porque también estuve ya y va al Vinio Zuna y mucho perrito muy rico. Yo iba a ver a C. Tangana. Y luego una vez fui a un festival del teni. ¿Del teni? Sí, güey. Literal, era como Cintermex. No, es como el del vino. ¿Y esos qué hacen? Había como muchas tienditas de tenis. Y al fondo había un escenario. Ah, tipo como los de sneakers y así de que... Ah, de que sneaker fest. Y él estaba. Ok. Güey, ¿sabes cómo? Yéndolo a perseguir a lugares muy randón. Pues mira, si yo fuera a C. Tangana y me hablan por unos tenis y para cantarle a los tenis, pues yo lo hago. Por dinero. De que por el trompo. No, y así es como se fue construyendo. O sea, qué chido ver la carrera de alguien, cómo se va construyendo. Y luego cuando tuvo su Tiny Desk ya fue que ¡no manches! De hecho, creo que de las entrevistas que más me han gustado es la de él con Richo Farrell. En el... No creo que fue en el Yam Yam. No me acuerdo cuál era. Ajá. Y dijo que su mayor inspiración era Natalela Furcade. Y literal, a todas las entrevistas que va a C. Tangana, se encarga de que Natalia se dé cuenta que C. Tangana existe. Ay, imagínense que hubiera una coro ahora. En los Latin Grammys, Natalia le hizo los coros de una canción del madrileño que ahorita no la tengo. No mames. Y salía Natalia atrás. No he visto eso. Imagínate para C. Tangana el estar... O sea, porque si yo dijera ahorita de que Harry, Harry, Harry. Y de repente Harry ya sale atrás de mí y me hace los coros, güey. Amo que en el multiverso Harry te hace los coros a ti, güey. Ah, no, claro. O sea, ni siquiera fue tu sueño tú hacerle los coros a Harry. No, no, no. O sea, Harry. Él a ti. Harry viene y me arregla el pelo. ¿Y cuál cantarían? ¿O cómo se llamaría tu sencillo en el que te acompañe Harry? No sé. Tienes que inventarlo. Sí, claro. No, lo que sea. O sea, no, no sé. El himno nacional. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Yo creo que tenemos que seguir este tema. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio que creo que sí tenemos que hablar de... Yo creo que eso se puede dividir en varios porque... Porque falta hablar de Twilight y falta hablar de One Direction. Falta hablar del máximo donde Héctor tiene... Les puede poner fotos y videos donde existen realmente. Oigan, acuérdense de compartir, comentar. Y aunque no tengan nada que comentar, pongan un emoji. Y likear. O un jajaja. Un jajaja ayuda un chingo. Aunque no tengan nada que decir. Recuerden que este proyecto es de ustedes, para ustedes y porque ustedes lo pidieron. Y gracias a ustedes este proyecto se puede hacer más grande. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Adiós. Todavía tienes... Yo nunca vi esas fotos, güey. No.